En una actividad principalmente realizada por hombres, Brenda Irene Valdés Sánchez es una regiomontana que a sus 34 años de edad, con orgullo y eficacia, maneja un autotanque de petróleos mexicanos, con el que distribuye combustible a estaciones de servicio metropolitanas. Licenciada en informática administrativa, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, madre de dos niños, ama de casa y esposa, hizo a un lado tabús para salir adelante. Soy operador de autotanque, tengo una antigüedad de aproximadamente 15 años en la empresa y 6 años operando estos equipos. Las circunstancias me llevaron a desempeñar esta función, que disfruto mucho y que sin embargo no lo veo tanto como una obligación o un sustento, que realmente me atribuye económicamente y me ayuda, pero disfruto mucho mi trabajo. Tras sus inicios en el área administrativa en 2002, Brenda Irene empezó a capacitarse para desempeñar el puesto, tal como en su momento lo hizo su padre y su marido. Y pues me preparé, fui a cursos, me gusta mucho manejar y pues aprobé todos esos exámenes, hice los trámites de la licencia y pues ya estamos de chofer. Es una actividad que me gusta mucho, la disfruto, pues para mí es bastante orgullo desempeñar este tipo de actividad porque así en la calle me felicitan o me ven con asombro y yo digo pues qué padre que la gente reconozca mi trabajo y el esfuerzo que realizo al manejar este tipo de unidad. Brenda Irene, operadora de un autotanque de combustible, invita a mujeres a no tener miedo de desempeñarse en cualquier ámbito. Yo les diría a todas las mujeres que en algún momento tengan algún temor por realizar actividades que normalmente desempeñan los hombres, que se animen, que no tengan miedo, que son actividades muy padres, muy bonitas y que uno se siente muy, muy satisfecha de poder desempeñar este tipo de actividades y que pues seamos iguales, o sea, que no haya tabúes de que soy mujer, no puedo, o sea, sí se puede, aquí estamos y échenle ganas. Con información e imágenes de Plácido Meléndez, corresponsal en Monterrey, Notimex.